¡UV! 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 Nos deben el derecho a soñar, nos deben la esperanza de un mejor futuro, nos deben la confianza en las instituciones, nos deben una juventud sin miedos, nos deben a los desaparecidos, nos deben la paz de los violentados y la de sus familias. ¡UV! 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 Nos deben recursos que son obligaciones porque no son de ellos, fueron otorgados por el pueblo. ¡U! ¡UV! 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 Nos deben los derechos de nuestros jubilados, nos deben las libertades y las capacidades críticas generadas por el conocimiento nos deben mayor cobertura en educación superior Los miles de estudiantes de la Universidad Veracruzana exigimos al gobierno del estado el pago inmediato del adeudo que tiene con nuestra casa de estudios. No cesaremos en nuestras exigencias. Con la fortaleza de todos seguiremos exigiendo nuestros derechos. Nos deben y nos tienen que cumplir. ¡Liz de Veracruz! ¡Arte, ciencia y luz! ¡Liz de Veracruz!